Por abuso de opioides, una persona muere en los Estados Unidos cada 11 minutos. En el 2018, el negociado de emergencias médicas de Puerto Rico reportó 598 muertes a causa de sobredosis de drogas. La mayoría de los adultos que abusan de opioides recetados los toman de familiares o amigos. Es hora de reaccionar a los opioides. Abusar es mortal. Estás a tiempo. Llama a la línea Paz de AMSCA. ¡Gracias!